Aliados, pueden ser grandes aliados para mejorar las condiciones de vida de todos. Y creo que desde casa podemos empezar desde preguntarles el color de su habitación. Muchas veces es la imposición de que como yo soy el adulto, yo tengo la razón y haces entonces lo que yo digo. Exacto. Y esto que decías de cómo utilizar el cuento o cualquier otro taller para arrancar una plática, es que a veces los adultos nos complicamos la existencia y no es tan complicada. Mira, los niños tienen miedo a los monstruos, por ejemplo, debajo de la cama. Y hay unos cuentos fantásticos que hablan sobre los monstruos debajo de la cama. Hay un cuento divino además de un niño que le tiene miedo al monstruo debajo de la cama y encuentra un agujero debajo de la cama y llega del otro lado y del otro lado ve a un bebé monstruo que le tiene miedo a los humanos debajo de la cama. Es fantástico. Pero, por ejemplo, usas ese cuento, cualquier otro o ningún cuento y pides al niño que dibuje un monstruo o dos. Ah, todo dibujado. No, botones, pedacitos de papel, borlitas, chaquirita o no chaquirita, o te sobró papel aluminio de la cocina. Y entonces vistes al monstruo y le pones cinco ojos, pero son de botón y eso. Y con eso vas tratando el asunto del monstruo y no hay tanto problema. Una mamá un día se me acercó y me dijo, voy a tener un bebé y mi hijo que ya es grande, le está costando mucho trabajo. Hay libros que hablan de eso y entonces si no sabes cómo arrancar la conversación con tu hijo, pues puedes leer el cuento. Ahora, adolescentes. Ahí sí ya la cosa. Si tú no tienes una costumbre de establecer comunicación con el adolescente, pero aun cuando la tuvieras, hay un momento en donde como si no hubieras hecho tu hijo, como si no la hubieras tenido. El libro ayuda a comentar en la sobremesa este libro que leí o algo. Y es muy chistoso porque si tú empiezas con que léete este libro, porque necesito que lo comentemos, ya no sirvió el asunto. Pero, ay, me encontré este libro, no sé qué tal es que leí o lo dejas ahí en la mesa, o lees un capítulo. Les quiero leer esto que me encantó, pero no que te vayas sobre el tema. Ay, les quiero leer este pasaje sobre la drogadicción del cura. Entonces ya el adolescente se va a poner en guardia. No, vas como, hay que ir, hay que ir preparando la zona. Hay un cuento tradicional japonés, un poco difícil, tiene algo de misoginia, pero es un súper cuento, de una mujer cuyo marido fue a la guerra. Y cuando regresa, ella está ilusionada esperando al marido de regreso. Y resulta que el marido viene muy mal, muy enojado, muy amargado, y no quiere entrar a la casa y se quiere quedar afuera porque sus compañeros de combate quedaron en la guerra y él como se va a dormir en una casa, en una cama, ¿no? Y avienta la comida y ha vivido cosas muy fuertes. Y ella va y le pide al chamán del pueblo que por favor le indique qué puede hacer. Voy a ser breve, no se preocupe. Entonces le dice, quiero que me consigas el pelo del lunar en forma de luna creciente del oso de la montaña. Solo con eso te puedo hacer un amuleto para que tu marido se componga. Insisto, mujeres no se pongan difíciles. Nada más vayamos entendiendo la profundidad del texto. No se pongan en que, ay, a mí pues que se vaya al carajo, mire, mire, que me importa. No, 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 no. Vamos. Y voy a lo de adolescente. No me olvido, no me olvido de nuestro tema. Entonces, la mujer toma un atillo de ropa, se va corriendo, un tazón. Hace y deshace por... Y se va a la montaña, da las gracias y pide permiso a la montaña para subir. Y todo lo que les pueda yo decir que ocurre en la montaña, el viento, la nieve, la, 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 la. Llega a la cima de la montaña y oye un rugido que simbra la montaña. La mujer no sabe qué hacer, se queda ahí y al día siguiente prepara alimento y lo pone en la boca de la cueva y se retira varios metros. El oso huele, se levanta, sale de la cueva, da vueltas, olfatea, ve la comida, se la come y regresa y se duerme. Al día siguiente ella huele a dejar el tazón, pero se acerca un poco más. Y al día siguiente un poco más, hasta que llega un momento y no le tomó un día ni dos ni tres, le tomó semanas. Hasta que se queda parada junto al tazón. Cuando sale el oso furioso y la ve, está así de, te voy a matar. Y ella le dice, yo soy la que te ha traído comida, solo necesito un pelo, obviamente es un cuento, un pelo de la luna, de tu lunar, de luna creciente. Y él le dice, tómalo porque mi instinto está matarte y vete. Lo toma, pero cuando voltea a ver al oso, en la mirada del oso ve montañas, sur, caminadas, peleas. Toda su vida está ahí, ¿no? Como lo que vio en los ojos de su marido. Mujeres, no estoy hablando que le aguanten al marido todo, entiendan el trasfondo de lo que le estoy diciendo. Y entonces, ella lo arranca, va, corre, baja, 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 llega con el chamán, le dice, aquí está, aquí lo tengo, tómalo, por favor, ayúdame. Y ella lo toma, el chamán, se le queda viendo y dice, en efecto, sí, te felicito, y lo tira al fuego. Y le dice, pero ¿qué has hecho? Deberías saber lo que me costó lograr eso. Y le dice, ve y repítelo con tu marido. Ahora, con tu marido, con tu hijo, con tu adolescente, o contigo misma. Que muchas veces creemos que la solución está afuera, está afuera o es inmediata, rápida, y tiene que haber un proceso, tiene que haber un compromiso, y tienes que estar ahí, ¿no? O sea, creo que es el, no el tema, como te dices, no le tienes que aguantar al oso, sino es todo ese empeño que pusiste para lograr obtener el pelo del oso, Es el empeño que tienes que hacer para lograr esta comunicación o este vínculo con tu marido, con tu hijo, con tu adolescente. Y en relación con contigo misma y con los adolescentes, yo creo que una de las claves es que no nos presentemos como los adultos, como las personas que lo sabemos todo, porque eso pretendemos casi siempre, ¿no? Entonces, con un adolescente, una de las peores cosas que puedes hacer es eso, porque entonces, este, ellos lo que están haciendo todo el tiempo además es retar, 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 retar. Los pierdes. ¿No? Entonces, es reconocer que no sabemos. Que tienes errores también como papá o como mamá. Exacto. Pero, ¿qué tal que le vamos entrando? Lo que... Esa es una de las claves para escuchar al otro. Sí. Yo tampoco sé. Lo que te está pasando me preocupa. No, porque no sé. Exacto. ¿No? Entonces, por eso te pregunto. Claro. Entonces, el dejar ese poder, porque ese es el poder de los adultos. Queremos controlar todo. Entonces, si yo tengo realmente la intención y la disposición de dejar ese poder y de compartirlo contigo, aunque tengas tres años, quince u ocho, Entonces, vamos a lograr una mejor comunicación. ¿No? ¿No?